Y ahora con nosotros de inmediato, la periodista que se convirtió en cantante, Eileen Pacha. Quédate en casa, muchachos. Déjame ver, déjame ver, si mañana puede ser lo que tú quieres. Pero así van pasando las semanas, pasándose en un lugar lo que yo quiero. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sobre sus brazos trae su dedo, trae cojero? ¿Por qué me escondean y me llenan de desesperación? Yo no sé si me dices que mañana, porque otra te robó tu corazón. Cada vez que te digo lo que siento, no sabes cómo yo me desespero. Si tu Dios es el Dios, ¿para qué sobre sus brazos trae su dedo? ¿Para qué sobre sus brazos trae su dedo? ¿Para qué sobre sus brazos trae su dedo? Yo no sé si me dices que mañana, porque otra te robó tu corazón, cada vez que te digo lo que siento, tú sabes como yo me desespero. Yo no sé si me dices que mañana, porque otra te robó tu corazón, cada vez que te digo lo que siento, tú sabes como yo me desespero. Yo no sé si me dices que mañana, porque otra te robó tu corazón, cada vez que te digo lo que siento, tú sabes como yo me desespero. ¡Gracias!